Hola, bienvenido. Ahora vamos a ver cómo trabajar con Watchers, que son ojeadores. Nos permiten estar al tanto del cambio de datos en nuestro componente y en el momento en el que algún dato cambie, si da la casuística que nosotros estamos esperando, pues hacer algo al respecto. Bien, es muy sencillo. Para ello vamos a venir a nuestro nuevo componente, 0.3WatchCounter, que he definido, y vamos a importar un par de cosas, que va a ser ref y también, como no, watch. Y esto lo vamos a importar de View. Ahora vamos a definir un par de variables, que va a ser, en este caso, Counter, lo vamos a igualar a ref con valor 0 inicialmente, y también Message, que lo vamos a igualar a una ref con valor, comillas vacías. Lo vamos a dejar vacío para no tener ningún dato. Vamos a retornar esta información a la template. Para ello utilizamos Counter y utilizamos también Message. y ya estamos en condiciones de utilizar aquí tanto Counter como Message. Así que lo vamos a utilizar y si lo hemos hecho bien, ya tendríamos que tener aquí el 0, como podemos ver. ¿Qué más vamos a hacer ahora? Bien, ahora vamos a ir a nuestro componente 0.1SimpleCounter y vamos a coger los botones que teníamos para añadirlos aquí y también vamos a coger las funciones de incrementar y de decrementar que teníamos aquí. Ya hemos dicho que esto lo vamos a ir modificando más adelante y lo vamos a ir ajustando para que nuestra aplicación se pueda reutilizar. Así que de momento, aunque estemos duplicando código, no te quedes con eso porque más adelante vamos a ver cómo podemos hacer para que todo funcione correctamente. Simplemente incrementamos el valor de Counter o decrementamos el valor de Counter y lo pasamos a la plantilla. Aquí ya tendríamos nuestros botones y si vamos al navegador, incrementamos y decrementamos, podemos ver que todo funciona perfectamente. Lo importante viene ahora. Vamos a definir aquí no una constante sino un Watcher. Y en el Watcher podemos atacar un source o multiple source. Podemos hacer lo que queramos. Nosotros en este caso de momento vamos a atacar un source. Y el source que vamos a estar revisando va a ser el Counter. Y una vez lo estamos espiando, vamos a utilizar la sintaxis de flecha con una función y aquí dentro podemos hacer lo que queramos. Nuestra lógica va a ser muy sencilla. Vamos a decir que si Counter.Value es igual a 5, entonces Message.Value vamos a decir que Counter es 5. Y en otro caso vamos a decir que Message.Value va a ser igual al valor inicial. Inicializamos como lo teníamos al principio. Y ya está, no tenemos que hacer nada más. Solo por hacer esto, si empezamos a incrementar y llegamos al 5, nos dirá que Counter es 5. Y si decrementamos o pasamos el 5, ese mensaje desaparecerá. ¿Bien? De esta forma tan sencilla podemos hacer que un Watcher esté escuchando el cambio de un dato o también de múltiples datos. Para ello vamos a duplicar la variable Counter y le vamos a poner Counter2 y la vamos a imprimir aquí. Vamos a poner Counter2 y la vamos a retornar a la template. Counter2. ¿Bien? Ya tendríamos esta nueva variable. Si vamos al navegador, tenemos el 0, vamos a actualizar y tenemos otro 0. Bien. Lo que vamos a hacer ahora es escuchar más de un cambio. En este caso, como podemos utilizar un Array para los Sources, vamos a decir que queremos escuchar Counter y, por ejemplo, también Counter2. Y aquí vamos a tener CurrentValue y también el valor anterior, HoldValue. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Pues podemos acceder a CurrentValue y acceder al Counter o también podemos acceder al Counter. Para entender que lo que está sucediendo lo mejor es Console.Log, CurrentValue y también vamos a utilizar el valor anterior, HoldValue. Vamos a actualizar, vamos a limpiar y vamos a incrementar. Y fíjate que tenemos 1 y 0, 0 y 0. Este es el nuevo valor, este ha cambiado en 1, es 0 y el siguiente es 0 y 0 porque el valor anterior, el valor inicial, era 0, 0. Si modificamos, puedes ver que se va modificando y se va actualizando correctamente. Así que lo que podemos hacer es acceder a las posiciones de los elementos que tenemos aquí o directamente al Counter, como hacíamos anteriormente. Nosotros vamos a hacerlo con el Counter y vamos a decir if Counter.Value es igual a 5, diremos Message.Value Counter es 5 y además vamos a decir que Counter2.Value es igual a 10. ¿Sí? Y si podríamos hacer otro if aquí, if Counter2.Value es igual a 10, Console.Log, CounterValue 2 ha cambiado y lo dejaríamos así. Con esto tendríamos que ver tanto el nuevo mensaje como también que CounterValue 2 ha cambiado dentro del Watcher. Vamos a actualizar y vamos a incrementar, incrementamos, incrementamos, incrementamos y finalmente llegamos al 5 donde aparece también el 10. Counter es 5 y además aquí nos dice CounterValue 2 ha cambiado y aquí vuelve a aparecer otra vez. Este comportamiento es normal porque nosotros estamos revisando dos variables, Counter y Counter2. Si nosotros en lugar de revisar también Counter2, que es redundante porque no es necesario, no queremos escuchar el valor de Counter, sino el que nos interesa es el de Counter2, sino que el que nos interesa es el de Counter, nos vamos a quedar simplemente con el primero. Actualizamos y ahora si limpiamos y vamos incrementando, 2, 3, 4 y 5, veremos que ahora el mensaje simplemente aparece una vez y ya no aparece duplicado. Eso es porque antes estaban escuchando dos datos, ahora se está escuchando uno y al ejecutarse dos veces y el valor de Counter2 era 10, el mensaje aparece duplicado. No es que el código se esté duplicando ni nada parecido. Y con esto ya tenemos la posibilidad de trabajar con Watchers dentro de Vue 3 utilizando Composition API de una forma tremendamente sencilla. Un saludo.